¡Buenos días! Hoy ya es 24 de diciembre y adivinen qué vamos a hacer hoy el día de navidad seguir trabajando pero ella quería ser emprendedora. ¡Ay me acabo de pitar en la rodilla! Ya les voy a mostrar con qué me pegué. Me pegué con esto. ¡Ay! En la rodilla. Ok, ya me recuperé de ese mamazo golpe, pero les voy a mostrar, estoy editando la sesión de fotos de navidad de Ivánita. Creo que es la bebé más hermosa, o sea, y unas fotos familiares espectaculares, ya les voy a mostrar. Bueno, aquí apenas estoy colorizando, pero podemos hablar. Todos salen perfectos, pero ¿Y Ivánita? ¡Cosa preciosa! Miren esta de acá. O sea, me explican lo muy bella que sale. ¡Me encanta! Pero bueno, voy a editar esas fotos porque tienen que enviarlas hoy y ya después seguir trabajando. O no sé. No sé si después de hacer esto sigo trabajando en unas cosas que tengo pendientes o me pongo a hacer cosas ya de navidad. Para la cena de hoy y todo. Aunque ayer compramos casi todo hecho porque somos vagos, pero hay que ir a buscar las hallacas. Este es el almuerzo de hoy. Costillita, ensalada y yuca. Yami, yami. Y arroz con mucho hielo porque hace mucho calor. Y producción. Quiere mostrar su almuerzo, que también es lo mismo, con mucha salsa y camarones. Pinchitos de camarón. Un par de horas después les voy a mostrar un regalito de navidad que me acaba de llegar. Miren, me llegó este regalito de parte de Pamela, que ella es wedding planner y también hace tortitas y cositas dulces. Y me regaló esto. Así que vamos a abrir. Ay, da una pena abrir los lazos. Ay, qué lindo. Miren esa galletita. Y unos alfajores y unos dulcitos de manjar. Ay, gracias Pam. Está todo muy lindo. Yo ya terminé el trabajo por el día de hoy. Ya terminé de editar todas las fotos. Subí posts que tenía que subir. Ya edité el video de YouTube. Y ahora lo estoy subiendo a YouTube para ya dejarlo programado. Y ahora sí a bañarme porque estoy sudada. Y ahí vamos a arreglarnos poquito. Realmente no va a ser nada como muy... Pero bueno. Miren, esta plantita de acá está muriendo. Pero es que esta plantita la compramos en Fermina. No nos dimos cuenta y creo que no pudo resistir. Y si se dan cuenta, aquí ya esto está podrido, está muerto. Entonces la voy a cortar a ver si esta aguanta un poquito o se muere. Y el otro día me mamé y le puse mucha agua a esta lengua suegra y se pudrieron dos. Entonces también la voy a podar y la voy a reparar para que no se siga haciendo feo. Esto es mucho ensayo y error. Realmente yo con la jardinería no siempre me resulta bien. Voy a cortar aquí. Y en las heridas yo les echo un toquecito de canela en los cortes. Ok, vamos a ir a donde una amiga a buscar las hallacas para estos chicos. Así que vámonos. Está siendo un calor horrible y está nublado. A ver en cuánto estamos ahorita. A ver. Nublado y estamos a 33. Hay partes de mi cuerpo que no sabía que podían sudar. Y están sudando todas. Esta es la deco de navidad de la patuchis. Oye, yo sé que estás ahí por el aire. Miren, así está. Está haciendo un calor criminal y estamos aquí en frente del aire con disoplado. Ay, me gustan tanto tus lamparitas. Gracias. Ella es como la loca de la navidad. Sí o qué? Eres el elfo, el loca de la navidad. Y algunas peñajaditas ahí, como 300 molas. Y les presentamos a los loquitos. Chichi. Chichi. Y sombra. Sombra, no te ves porque eres negro. Oye. Chichi. No se ve sombra. Hola. Hola. Saluda. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito de energía. Muestra tus dobles, Chichi. Ven. Dile, estoy buscando novia, por favor. Soy un schnauzer de 2 años. Ven, Chichi. Dile, por favor, necesito una novia. Ya da sombra. Hola. Soy Chichinguini. Tengo 2 años de edad. Oye. Y eres un celoso. Sí, ese padre es celoso. No quiero que tenga hijos. Estoy aquí maquillándome para no verme como una loca. Y según yo, algo sencillo. Estoy tardando más que como si me hubiera maquillado con sombra normal. Miren, me estoy poniendo como un delineado de piedritas ahora. Toca hacer que este se ve igual. Ya estamos ready para la cena navideña. Me quedaron bien las peli... Los... Piesos... Pullitas esas que me puse. Hoy... El outfit es total white. Porque hace mucho calor. Y bueno, estoy estrenando estos jeans que nunca me los había puesto. Tienen como... Como estos cositos. Como... Así. Y... Así se ve el look. Bueno, les cuento que hoy vamos a cenar en la casa de mis amigos. Los que vimos ayer. Vamos a cenar los cuatro. Vamos a tener una cena así como muy tranquila entre amigos. Eh... Ya yo había planificado esta comida con mis amigos desde hace casi que al inicio del mes. Y justamente ayer y hoy le escribió a la familia. La familia de producción y que... Oye, ¿qué pasó? ¿Vas a venir con nosotros? Porque primero le escribió la familia materna y después la familia paterna como que... Hey, ¿te vienes? Que no se ve en navidades. Y Eli que... Ay, ¿verdad que tengo familia? A veces a producción se le olvida que tiene familia. No es el mejor pariente. No es el más comunicativo. Pero bueno, ya les dijimos que si quieren para el 31 podríamos ir. No podíamos ir a esas cenas aunque sea un ratito. Porque viven lejísimos y nosotros no tenemos movilización. Y ustedes saben que ahorita en navidad es terrible. Pero bueno. Yo les tengo que admitir que yo no soy la persona más navideña que ustedes van a poder conseguir en su vida. De hecho a mí la navidad me da bastante fastidio. Por muchas razones. Pero yo como introspectivamente creo que... Bueno, ahorita porque igual no estoy con mi familia. Pero igual desde Venezuela, desde chiquita siempre fui como medio grinch. Y yo creo que es por la comida. Sí, la comida. ¿Por qué? Porque a la señora no le gustan las ayacas. No le gusta la ensalada de gallina. No le gustan muchísimas cosas de navidad. Y en Venezuela se traga ayacas todo el mes. Entonces navidad para mí era sinónimo de vas a pasar hambre. Vas a pasar hambre porque mi mamá no te va a cocinar nada más y vas a tener que comer puro pan. Y yo creo que eso me traumatizó. Y ustedes dirán, bueno, pero sin ahí. Si tu familia sabía que a ti no te gustan ayacas, a ti te hacían algo diferente. No. 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 No me hacían nada diferente. Es más, hasta el día de hoy mi abuela me pregunta, ¿y cuántas ayacas te vas a comer? Siempre se les olvidaba a todos que yo no comía ayacas. Ni ensalada de gallina ni nada. A veces comíamos que si asado negro, pero muy poquito. Entonces es como que no tuve nunca esa conexión con la navidad. De, ay, qué rico la comida, la familia, el este. No. Simplemente para mí era qué fastidio. Todo está más caro. O qué fastidio. O la comida no me gusta. O qué fastidio. Por donde el lugar donde yo vivía se ponía hasta los tequeteques. O sea, se ponía un bululú de gente. Una cosa horrible. Y para mí navidad era sinónimo de locura. Y no me gustaba esa locura. Y hasta el día de hoy creo que es exactamente igual. Por eso producción compró seis ayacas para ellos tres. Se van a comer dos ayacas cada una. Y yo compré pavito y, bueno, pan de jamón. Y ahí veré qué comer. O sea, realmente no me va a dar mala vida. Yo compré unos macarrones con queso. El otro día dije, yo perfectamente me puedo comer unos macarrones con queso. Eso es feliz. Porque la comida navidad es que no me gusta. La adecuadora es rica. Que si pavo, pernil, que le dicen chancho acá. En Venezuela nunca comí pavo. Aquí sí. Es rico. Depende de cómo lo cocine. Porque hay veces que puede ser muy seco. Pero es que, no sé. Yo estoy desconectada. La navidad me parece tan, meh. Hay personas más grinch por aquí. Que me puedan acolitar aquí. Apoyar con el sentimiento de la navidad. No es tan chévere como parece. No sé. Es como, y quiero que se acabe este mes. ¡Este mes es una locura! ¿Qué acabas de decir? Escucha. ¿Puedes repetir? ¿A quién le gusta el culo del pan? El pan de jamón a nadie porque no tiene relleno. El culo está vacío. A nadie le gusta el culo vacío. Mira. Allá en la mesa hay una salsita de pepinillo. Lo puedes mover con esto. Pruébalo. Mojas el culo ahí. Mojas el culo ahí. Para que sepa más rico el culo. El culo del pan de jamón no tiene relleno y a nadie le gusta. Entonces hay que picarlo antes. No tiene relleno. Está bien relleno, oye. Este fue el pan de jamón que les mostré ayer. Se ve, se ve bien resuelto. Ya llegamos aquí a la casa de los amigos y esta gente... ¿Viste que no soy la bonica? Que sigue trabajando. 24, 31 primero. Ya dile a la jefa que te dé libre. Coño, sí. Tengo que decirle a la jefa que me dé unos días libres. Unas vacaciones. ¿Cuándo nos vamos? ¿Vamos para la playa? No, yo tengo buena suerte para la playa. Si quieres ir conmigo para la playa va a estar nublado. Siempre. Ah, no. Entonces de una vez. Si vamos a pasar frío nos vamos una vez para la sierra. No, para Cuenca. Vamos para Cuenca. Mira y proba esto. ¿No te va a gustar? No, no. No creo. No sé, pero ahorita tengo hambre. Prueba. Una salsa de pepinillo con... ¿Mostaza? Mañana y sin grito de mostaza. Es como la de las mascaras de malto. O sea, es fuerte. Pero tengo hambre. ¿Qué como tú? El culo de pan de amor vamos a repartirlo entonces. Mañana, ¿por qué es el culo de todo? Empezamos fuerte y no hemos tomado nada. ¿Sabes que producción se lo coma todo? Este es el mío. Mira, pan de jamón, pavo, ayaca, caraqueña. A ti que te encantan los caraqueños. Ya me dijeron que son caraqueños. ¿Ah, son amigos caraqueños? Sí. Yo no entiendo por qué es mi amiga. Porque Keila, como ella es de su gran ciudad, El Tigre. Ella odia a los caraqueños. Y mira quién está aquí. No, no, no. Yo no odio a los caraqueños. Sino que la... ¡Representando el beta! El acento marginal. Mentira. No todos, no todos. Algunos hablan bien, pero otros que son muy boletas. Es que ella en su super ciudad, El Tigre, pues la gente no habla así. Entonces no le gusta. ¿Cómo hablan en El Tigre? Normal. Normal. No, normal. No es una empanada de caspón. Mentira. Hablan así. Es en Margarita y en Kumana. Ni en Puerto la Cruz. Ni en Puerto la Cruz. Ni en ninguna parte del oriente se habla así. Una vez me quedé así con una novia. Y le hice así para que lo destapen. ¡Pum! Y ¡pum! Me explotó a mí. Epa. Ya me pasó. Ya, ayúdame para la bota y la otra vez. Gracias. Por los buenos deseos. El 24 de diciembre. A ver. Gracias. Bueno, como me gusta mucho. Conocen más o menos a Pobal. Lo regalan las caras. Sí, es rico. Es famosa. Esa gente asegura promoción con Pobal. Amor, ¿y el juguito? Sí, tenemos temprano. No, estamos en casa de unos amigos. Ah. En casa de unos amigos. Ah, ok. Ya, ya. Que estás comiendo ya acá. Tú lo comas ya acá. ¡Ay! Te acordaste. Sí. No, no. Todavía no funciona. Ay. Quiero que mi cuerpo rechaza la Navidad. No sé qué pasa. Pero ahora tengo como un correntazo aquí. No puedo comer. Tengo hambre. No puedo comer. No sé. Te la saqué también. Tengo un correntazo aquí cuando como y me duele mucho. No sé qué pasa. Esto nunca me había pasado. Ah. Una tanta huevona. Pues está remeando ahí. Y grabar ahí. Fue que me pegaste mal de ojo. No, no es que mal de ojo nada. Estás loca. Bueno, una tanta huevona. Le doy una guandibula. Le doy una guandibula. Le doy una guandibula. Le doy una guandibula. Pero el número veintitrés. Despacito. No duro. Vamos al intento. Purecito. No sé, no me duele hablar. Pero comer sí. Dale duro con puré. Atragante este puro puré entonces, para que no te hagas que masticar mucho Mierda, hay que ir arriba con tu teléfono Que no iba a tener llamadas Mira, ya lo tenemos aquí en VIP Mira, lo perdimos VIP 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 Por burlarme de Keika ya no puedo comer ¿Qué cambia con esas manches? El karma, el karma Se ve más amplia y como esas apagan las luces se ve bien El karma por estar burlándose a la mujer Tiene bastante rango dinámico para... No pudo comer su comida Lo bueno es que te sigue ¿De esa misma cámara? Parecido Ah, pero veo que la cámara tú la mueves y te sigue También tiene un joystick También la puedes usar con ella Salude Estuvimos acá porque íbamos a ver los fuegos artificiales porque oficialmente Oficialmente debería terminar este vlog Ya son las 12 Pero como que no hay presupuesto para los fuegos artificiales este año Nos escucharon, nos escucharon, como que aquí no hay fuegos artificiales A ver despídete del vlog porque ya oficialmente ya no es 24 de diciembre No es 25 Tú ves mis videos, ¿verdad? Tú ya debes saber como yo me despido, sí claro, no ve ni nada Bueno Soy muy mala seguidora Estúpida No me acuerdo Chao Chao Bueno, yo soy Sinai para los que no me conocen Así que bye Nos vemos en la próxima Bye Viste que sí lo ves Oficialmente ya no es hoy, ya es mañana Yo les mando un beso enorme y nos vemos mañana en un siguiente vlog Bye Bueno, estas son para las sesiones de costo, repito Uy Uy Y se va a ver un hueso Chamo, comprarle sus tacitas de juguetes porque esta caraja no ha vivido su infancia Mira, hay que descargar la ira con esto, que pasa El que te pidió un cambio, maldito El que no te quiso pagar, maldito La niña se puso terrorista y quiere lanzar traki 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 encima de los carros Traki 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 Pum explota el carro De verga cae en el carro azul que está ahí me endeudo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!